Suma el sabor Ea, 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 ea Sabor Mariano sabroso La corazono con nerviosas Yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La corazono venenosa Yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Rico, rico Eso, eso Si lo bailan en esta noche Puro sabor Estamos en vivo La corazono con nerviosas Yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y la corazono venenosa Yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y viene, viene El favor Uepa, uepa Llega lo que te gusta La pura candela La pura candela Y esta música Esta música lo esperó ¡Uuuhh! ¡Uh LMUCH! Comantela, comantela Se pone bueno, se pone bueno A bailar Uy, uy Eso, eso Ahí está la sabrosura, ahí está la sabrosura Y el saludo se va ya para el fantasma El fantasma de los ceglados Amigo Claro El fantasma Ahí está la música del genoz, ahí está la música del genoz ¿Qué es el sabor, qué es el sabor? Sal, 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 sal Y el vecino sonoso Rico ¡Ándale! ¡Ya se va! ¡Vamos sabrosos!